Hola que tal soy el caramelo que edita, ahora os dejaré en un momentillo con el caramelo gamer, con el caramelo grabador y jugador pero de momento os dejo con un sorteo de un bundle de la casa de papel si, ayer como ya sabéis salió ese bundle tan querido de Pijil e Ivana en el que se ven con esas caretas y ese mono rojo tan chulo de la casa de papel y hoy como no os traigo un sorteito, en total son 35€ en créditos R6 aunque los daré por Paypal ¿Por qué? Porque es la manera más rápida y más fácil de hacerte de cara a ti un dinero en el cual tú gastar, en este caso en el bundle aunque como ya he dicho son 35€ que tú podrás gastar en lo que tú quieras ya que son un dinero real por Paypal ¿Para ello qué tenéis que hacer? Pues bien como veis por aquí en pantalla tenéis que hacer 3 simples pasos obligatorios tenéis que suscribiros a mi canal secundario que es este que estáis viendo aquí, le tendréis que dar a este más uno tendréis que seguirme en Twitter que es este, en este caso mi cuenta de Twitter y por último hacer un retweet, es decir retweetear un tweet, en este caso estará por aquí cuando hagáis estas 3 cosas que son totalmente obligatorias se os desplegarán alguna que otra más además hagáis obviamente más posibilidades tendréis de que os puedan tocar estos 2 bundles de la casa de papel que por eso están guapísimos la duración de este sorteo como veis aquí arriba a la derecha son 14 días Caramelo el evento solo dura 5, no preocuparse porque el bundle estará disponible aproximadamente durante un año así que lo he dicho, duración 14 días, muy fácil, muy sencillo, tenéis todos los requisitos por aquí y lo he dicho, a más cositas u objetivos hagáis más posibilidades tendréis de ganar un placer y ahora sí que sí, os dejo con el vídeo, mucha suerte a todos, adiós y por supuesto un buen like si queréis que hagamos más sorteitos como estos, adiós muy buenas chavales, caramelo y estamos en Rainbow 68, estamos con Pablete qué personaje eres, ah eres el doca, vale y estamos en banco, en este caso yo me he cogido un francotirador y Pablete se ha cogido una, la pos, la francopeta la francopeta, uy, los otros son un poco otra hija, ¿eh? uno troneando y el otro ahí, toma, toma por saco y normal madre mía, hasta luego Julián, hasta luego amigo vale, vamos a ver si con el nuevo buff ahora mismo Glass está roto vale, perfecto perfecto eh, arriba de cuadrado a la libertad, ¿verdad? si amigo, cuando tú quieras, ¿eh? opale bueno, ya, ya estaría, bro madre mía, 3-4 tiro en el pecho, tú esta, ¿qué quieres más? sí, con ellos jugamos a Y, Pablete yo creo que nos llevamos mal, ¿eh? ¿cómo? que con el clan Orbeez este jugamos a Y eran dos, si te acuerdas y el Enzo también me suena ¿son buenos? no me acuerdo, la verdad pero porque jugamos allí con ellos en el equipo y no sé si eran los que nos mataron y Glass, ¿dónde está? aquí, vale o eran otros pero bueno, bastante buena ronda la primera en mi caso tampoco he hecho mucho iban aquí en plan todo modo tryhard escucha, es que, mira, iba todo el rato las corriendo y nada más que se le veía pingueos de un enemigo por el mapa todo el rato o sea, y se le veía exactamente por donde iba digo, ya está, digo tengo que traerlo, loco bueno, pero está bien hecho, la verdad bastante bueno pero sí, el clan Orbeez este eran dos, ¿vale? que yo recuerdo, eso creo creo que jugamos ayer con Esmo sí los que nos mataron, ¿verdad? sí, creo que sí es que no sé si eran eran estos o eran otros no lo sé y luego el Enzo ese también me suena vale, sigue estando abajo no sé, que hablo era bromita madre mía, torba y teo ni zantera, ni zantera me escabullo ok, ah bueno iba a contar la anécdota esa que se ha hecho a pablete antes de empezar a ti me pasó una cosa tan extraña que en verdad pero no sé, me gustó, ¿vale? me gustó bastante llamé en plan para pedir a domicilio y eso ¿vale? para que llamé a Justice y tal y me pedí un turno, creo que fue ¿vale? en plan consumir un etc, etc ¿vale? pues como el el telefonillo está estropeado y no suena arriba porque se ha estropeado hace relativamente poco pues bajé abajo más o menos para esperando al repartidor pues cuando voy abajo le digo digo, está el piso dice, espera que lo vea dice, pero en principio creo que sí porque bueno, porque así dice, caramelo caramelo dice, tú eres y digo, sí igual me puedes conocer por mi hermana claro, mi hermana es así muy una boleta buena digo, mi hermana es bastante no sé, igual es por mi hermana que es así bastante no sé, me han trabajado todos los sitios de de comida etc, etc digo, no, no dice, tú caramelo no, no dice, tú eres el de YouTube ¿verdad? digo, tú eres el de Reset digo, pues sí compañero digo, hostia dice, soy fan tuyo no sé, no sé cuánto digo, ¿qué dices, bro? espérate un segundo y para oh, fuck ahora se ha terminado, ¿vale? está arriba me voy a cuadrar a la trasera ah, pues no yo no creo para mí ah, tampoco había estado loco pues eso total que digo mucho ah, sí pues soy yo no sé, no sé cuán dice, hostia yo soy fan tuyo en plan, hostia pues yo soy seguidor tuyo te veo con un amigo no sé qué digo, hostia qué fuerte, tío perfecto y yo en plan digo, qué fuerte digo, claro yo salí a recibir al muchacho en bata o sea, en plan yo estaba con la con mi chancla en plan, hostia con esta chancla que veis por aquí en plan, estaba con mis chancla y tal y con la bata puesta me dice, hostia una fotillo y yo digo, bueno, vale no pasa nada claro, de noche que era ahí no se ve una mierda ahí abajo en el portal digo, bueno no pasa nada, tío no sé, pero me entré una ilusión, Pablo, tío estoy en serio me entré una ilusión en plan, el juego de bach digo, a ver vamos, digo no sé si subirá la foto digo, si yo la sube digo, espero que no se vea donde vivo, la verdad porque sería un poco extraño un poco fail pero pareció muy, no sé muy random, tío o sea, claro llamo para pedir o sea, eso para que me lo traigan en la comida casa y tal y vas y me encuentro y me dice tú eres, tú, a ver digo hostia, el de YouTube no sé si dijo el de YouTube o el de R6 o algo así digo, hostia, sí, tío digo, hostia, tío no sé, no sé, no sé antes empezamos a hablar un ratillo el muchacho fue buena gente, ¿sabes? era muy buena gente el tío muy majo muy salado ¿qué va a estar, tío? más salado él y además eso pues es un tú y amos nada más vídeo no sé le digo a mi madre le digo, mamá me conocí al muchacho digo, sí, yo joven muchacho digo, qué qué bonito, oye qué bonito tú me dijiste, Pablo yo qué sé que pides para que te traen comida a casa, tío y el que te trae es un suscriptor ¿sabes? que te conoce, no sé qué es entendible, claro te tiene que hacer más ilusión a ti que al propio chaval, ¿sabes? hombre, a los dos también, ¿no? al menos, por ejemplo, a mí porque yo vivo en una ciudad bastante pequeñita o sea, esto en vez de ciudad es un pueblo grande ¿vale? pero se considera ciudad pues somos un millón de habitantes o cositas así no sé si seremos mucho más o mucho menos, la verdad no sé, me hizo una ilusión ¿eh? ¿salen por verdad? no, vale pero me hizo una ilusión, tío no sé, a mí me encantó, la verdad ¡ah, qué salado! ¿qué salido? yo creo que pensaba que el tema de caramelo le sonaba por mi hermana porque mi hermana, bueno tanto ella como yo hemos estado siempre trabajando en tema de hostelería en plan tema de comida restauración comida rabia etc, ¿vale? me mola pues hasta veis, compañero hostias vale, voy contigo Pablo, detrás tuya oh baja, vas con la ciudad aguanta, aguanta en serio el glass está red planta, planta si quieres muerto, muerto no me ocupe uah, me tira está en nada, ¿vale? son ahí, son ahí va, reanima, reanima ¿está detrás tuya? vale, va conmigo va, está conmigo, vale oh, vale ha sido buena ronda de todas maneras ha sido muy rápida wow, hubo muerto de todas maneras pero no, o sea ha sido buena ronda ha sido muy locura porque es que en verdad has abierto mucho espacio, tío o sea, has empezado a meter mucha presión en muchos sitios a la vez vale, no preocuparse vamos a ir con con elección y eso me encantó ah, bueno, el muchacho a lo mejor tendría no sé no lo sé es que yo parecía de eso es malísimo pero a lo mejor podría tener 20, 22 años no lo sé, ¿vale? a ver, era trabajador más de 18 tenía eso sí y además que el tío se le veía vaya, mayor cete pero con el casco y tal que llevaba eso, 20, 22 años tendría más salado, tío pero eso a mí me hace mucha ilusión, tío que me pidáis fotos o lo que sea o yo que sé me digáis está bonito, ¿sabes? porque, bueno, muchas veces tú yo me paso aquí muchas horas, ¿vale? igual que Pablo y tal y no sé es como que sales a la calle o lo que sea y en plan hostia, pues te conoces y además son súper agradecidos contigo en plan hostia, pues qué buen contenido hace o no sé qué está bonito, ¿sabes? está muy guay, tío mira eso a mí me gusta bastante, tío y mira que soy bastante vergonzoso para eso, ¿eh? que siempre que yo que sé como varias veces me ha pasado que al menos estaba comiendo por ejemplo los 100 montaditos me voy a levantar de la mesa para irme ya tal y cual con la gente que fuera levantarse la cabeza un momento y veo una mesa entera con un muchacho el padre la madre el hermano todos mirándome yo diciendo hostia, digo no sé me vuelvo a sentir digo o me conocen o tengo algo en la cara tal cual no sé, tío me están poniendo nervioso claro te empiezan a mirar un montón como si no fuera contigo la cosa cámara y ya cuando me voy a ir a paso largo y dice ¿tú eres caramelo? sí que soy suscriptor que salado me he quedado en punto, ¿vale? ya que estáis todos fuera no preocuparse aquí, ¿cuándo? ¿puedo llevar la trampa aquí? no sé la verdad es que me gusta por ejemplo cuando hemos ido a eventos y tal cuando he ido a eventos y eso no sé sobre todo en Madrid bueno en Valencia también pasó pero en Madrid sobre todo muchísima gente pero por lo menos yo que sé una cola una cola plan unas 30 personas esperando para hacer una foto en plan what the fuck ¿sabes? vale, eres el vigil vale tienes la escopeta, ¿verdad? sí ahora tengo más vale voy con vosotros voy con vosotros ah, lo has revivido vale, vale vale, aguanta iba a hacerle la refraja al dog por si podía salvarlo pero nada no hace falta apaplete el totu ya la ronda ah, vénete vale, el dog al dog que ya tope tú vale, solo queda aguantar a nosotros vale pues queda malillo no hay posible retorno así que trampilla vale ah, no trampilla vale, vale eso es mármol apaplet 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 apap apapeta apapot apaplet apapsst apap�adece apap史 apap calcium apapeti Por madre mía Por el KD ¿Qué se pensaba? ¿El segundo C era stand-up ¿Iba a hacer eso? No, si fíjate Lo hubiera hecho algo más Él si me hubiera pusheado O sea, con 5 segundos Estando yo al lado Porque me ha escuchado No te puedes poner a planta Ok, vamos aquí Perfecto Aquí me he cogido a lesión Más detrás con lesión Estoy jugando bastante Agresivo en ataque Pero bastante defensivo en defensa Valga la redundancia ¿Tú qué pasa, bolete? Te veo apagado ¿Apagado? Sí Apagado fuera de cobertura ¿Qué te pasa? Estoy fuera de cobertura Efectivamente, solo palabra Vale Es que, Pablo, en el momento Que deja de grabar No habla A ver, yo me sé Para alguien Joder Sí, eso sí Ay, Dios mío Me ha asustado Pero está muy guay Vale, el tema de que te conozcan Y tal, te reconozcan Y no sé qué Mola bastante Porque ya Ya no es solo, por ejemplo Que te conozca un muchacho A lo mejor que tenga 10 años 15 años Yo qué sé Ya es que te conoce Mucha gente, tío Y es gente de todas las edades Cuando, por ejemplo Fui a Madrid La primera vez Un matrimonio, ¿vale? Con el hijo que iba En carricoche En plan, era un bebé El que llevaba en el carricoche Obviamente Los padres me conocían El padre era fan mío Yo qué sé Un amigo de mi hermana Dice que también me conoce Que es súper fan mío Y también tiene eso Pues 30 años 30 y poco Sabes, en plan Sabes, en plan Que no es que sean Personas de X edades No, no Es que son de todas, tío Y los bonitos Sabes que lo mismo tienes Bueno, pobrete Vale Que tienes Chubar Chetting Sí, claro Es que, ¿sabes lo que pasa? Le he hecho el spam Pique la red al cuadrado Sí Y no me he llevado Nadie abajo De pique abajo Entonces, lógicamente Siempre suben Por la escalera esa de mano Y el pixel ese Que hay arriba Que solo se le doy la cabeza Claro, dice Ya empecé a caer tontería En plan, que te peguen La cabeza, no sé qué A ver, apunta bien, hombre ¿Cómo que no va a ser hacker Con dos bajas? Es que Cuatro rondas Wow, estamos dos centros, tú Bomba de B Bomba de B Bombi, bombi No sé, pero hace muchísima ilusión La verdad Muy bonito O por ejemplo De salir de una discoteca A las seis de la mañana Estaba un poco Piruleta Y que me paren los muchachos ¡Hostia, tú eres caramelo! Y yo en plan Topiruletilla Igual que ellos, ¿no? Pero Una fotillo No estoy en el mejor En el momento Pero bueno Lo que sea Por los fans Sí, eso es cuadrado arriba Te pongo uno en la puerta ¿Vale? Un pincho en la puerta Tienes uno pincho en ventana Y puerta Eso es Sofía Desde arriba Cubre las escaleras yo ¿Vale? Wow, estamos jugando súper defensivo No piques Falo Opale Han de ver de arriba Que sonido más raro, tío Opale ¿Está matado desde abajo o desde arriba? Desde arriba Cuadrado Pique el flap, Jager Está abierto Ostias Opale ¿Qué es el flap, Jager? Ah, están jugando en primada Los tres Ah, los dos de otro equipo Sí No, no Estos, estos Los de otro equipo Es que el enzo me suena Y yo creo que sí Que iban junto con el Con el líder Fíjate Qué buena, ¿no? Joder Voy a ataque chincronichado, bro Muy buena Nice Pues el ficha, ¿vale? Es una partida un tanto extraña Pero ahí hemos podido ver Que Glass está muy roto En serio Los Los uno para uno Que he tenido con Con defensores Eh Canalita en rama, ¿eh? Eso es que empiezas a esperar Y a pum, 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 pum Disparos Canalita Pero bueno Lo he dicho Un placer Glass para mi gusto Actualmente está bastante OP Está bastante rota Así que un placer Voy a hacer ese En el próximo vídeo Adiós Un saludo para mi fan De aquí de Badajoz El repartidor ¡Qué crack! Adiós De aquí de Badajoz De aquí de Badajoz De aquí de Badajoz